La calle llueve, raya al medio Encuentra del bebé el tren, saluda desde abajo Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el emperado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama Soledad, se llama Hito de Ternura Pidiendo para entrar en el amiguro Está lloviendo, ya no se apretarán Ni las rimas en tu bolsillo Cambiaste de sacón Un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos Sientes y aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite En la que fuimos El tiempo está después La calle llueve, raya al medio Encuentra del bebé el tren, saluda desde abajo Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el emperado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama Soledad, se llama Hito de Ternura Pidiendo para entrar en el amiguro Ya no se apretarán Ni las rimas en tu bolsillo Cambiaste de sacón Un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos Suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite En lo que fuimos El tiempo está después 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 bueno ¿dónde anda la pía que se trajo una banda intergaláctica? ¡Gracias! ¡Gracias!